que no también raza sean bienvenidos a un vídeo para este canal de youtube vamos a hablar un poco de la polémica que hay entre chicano y tornillo aquí les muestro un poco el vídeo de chicano donde sale mostrando los audios que le manda tornillo no específicamente a él pero si van dirigidos para ustedes no conocen el tornillo que yo conozco porque las tiraderas porque mucha banda dice quién es el pinche chicano ahorita van a saber quién realmente es tornillo porque este pedo de la tiradera y todavía se acabó ya vieron lo que pasó con santa fe y todo pero este vato sigue chingando ahorita van a ver a usted y al pinche vuelo de rancho de mierda este acá podemos escuchar otros audios donde tornillo se los manda a alvin y se prensa mal de chicano pues al parecer chicano está muy resentido porque cuando yo entiendo y puedo analizar este vídeo eran como amigos y al escuchar esos comentarios de tornillo entonces ahí fue donde resultó la tiradera de chicano hacia tornillo y viene más viene más se va a poner bueno esto y aún así le quieres poner el pie y la quieres humillar y más metiéndote con su mamá tengo el vídeo carnal quiste pasar de lanza con la mamá del alvin siéntese y póngase cómodo yo iba a probar tornilla asada ay perdón se quemó y un día todo se termina pues entonces mejor reza los barrios más malandros te mira como princesa saliste de la empresa salones de belleza que vas por la cabeza pues entonces ven por esa amor a bueno pues si es una parte de la tiradera que hizo chicano a tornillo la tuerca para busquenlo en el canal de chicano jcr ahí lo pueden escuchar toda la tiradera completa y pues espero les guste de su comentario de en sus likes y compartan si les ha gustado el vídeo